las ramas que están allá cuando ustedes ven todo el árbol está lleno de monos y los monos se desplazan entonces de esa forma los monos se mantienen protegidos miren los colmillos miren los colmillos lo abren y como que le metes orinas y pipí orín y tú pipí para que porque esto te sirve para bueno chicos bienvenidos hola 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 mundo hola a todos hola chicos hola chicas bueno y para este vídeo estábamos cerca de manta obviamente si ya estás suscrito al canal sabes que primero fuimos a visitar todas las playas estuvimos asoleándonos ahí quemándonos y vinimos al refugio de los monos aulladores exactamente al bosque de pacote así que vamos a ver todo lo que vamos a encontrar aquí naturaleza y obviamente venimos con outfit adecuado porque tienes que venir en bandalón tienes que ponerte de tan y por supuesto tu mascarilla porque obviamente toman todas las medidas de bioseguridad por el covid bueno chicos ahora sí ya vamos a entrar nos estamos registrando cabe recalcar que ustedes no pueden entrar solos ustedes tienen que pagar el valor de un guía para que los puedan acompañar yo recuerdo que una vez hice este sendero ya sola porque yo ya he venido pero ahora no te dejan entrar sin guía y máximo los grupos son de 8 a 10 personas o sea no pueden entrar 12 no pueden entrar más yo me uní con otro grupo para para ir con ellos así que vamos a ver qué tal acaba de llegar el guía por fin después de tanto esperar así una eternidad porque el guía no está aquí solamente hay dos guías pero y ahora sí vamos a comenzar la aventura comodora el explorador musiquita de a ver let's go let's go era creo que era ya bueno y ahí les pongo la musiquita para que baile mochila mochila sí chicos miren a ver justamente lo que nos explicaba el guía es que tú no puedes andar con la boca abierta así como que al enlazo porque dice que el peligro está en el sol o sea no es tanto peligro porque te puedes encontrar obviamente esto es una reserva natural vamos caminando porque nos dejan es una reserva natural y vamos a encontrar víboras vamos a encontrar culebras muy rara vez tú las vas a ver te trepadas en los árboles en las ramas pero sí hay que tener cuidado porque hay víboras tarántulas de todo así que vamos a hacer el recorrido me siento como que voy a entrar a la película de anaconda miren según el guía la verdad que yo no lo veo pero dice que aquí justamente arriba de nosotros se encuentra un monito un macho alfa sin hogar está sin hogar porque porque no tiene una manada porque es un macho joven pero es alfa y es machista que emoción acabo de ver una ardilla de cola canosa según el guía la reconoce porque la patita de ella es como amarilla en la que acabamos de observar es hembra porque dice que los machos son un poquito más grandes o sea yo solo vi una ardilla y yo no soy animales pero el guía dice que es hembra si el guía lo dice porque así es y seguimos recorriendo y otra cosa que el guía nos dice y es que eso que ven ahí arriba esa hoja es el guaromo no sé si lo estoy pronunciando bien porque si son como raros los nombres pero dicen que esta planta es medicinal esta planta entra en la dieta del perezoso además dice que es curioso que en ciertas épocas en cierta temporada los monitos que venimos a ver o sea los aulladores vienen aquí porque obviamente esta planta es medicinal y te ayuda a lo que es el sistema urinario la vejiga todo desintoxicar así que a seguir caminando para ver que encontramos ahí está el coboy entonces ya están secándose y los ahuman en unos hornos de leña la fibra aún queda más suavecita para después así como ustedes han visto el monumento a la tejedora de la entrada de salida de montecristi entrada de manta bueno se pone una horma la señora tejedora y empieza a tejer alrededor de la horma eso lo suele hacer durante las cuatro de la madrugada hasta las seis seis y medio siete porque en esa hora porque dicen ellos que la fibra está más suave no está tostada cuando ya salen los primeros rayos solares la fibra se pone como tostada y dura como yo obviamente voy grabando me voy quedando un poco más atrás y obviamente nuestra camarógrafa también se queda y va asustada porque si hay bichitos en el suelo si hay que estar pilas mirando siempre miren los colmillos eh miren los colmillos miren los colmillotes tan grandes que tienen que no tienen utilidad pero en cambio el de la amazonía que sus flores opuestas es así una lado de otra así y no tiene utilidad pero en cambio el de la amazonía que sus flores opuestas es así una lado de otra así y esto es más corte más ancho más colorido lo suelen cortar en la parte de abajo del tallo y lo ponen en la parte de los los platanillos la familia son las helicuñas y la flor es esto que está aquí esto amarillo esta es la hoja especializada que una vez que la flor cumple su función ésta se desprende cae y se transforma en esa semilla que ustedes ven aquí luego se vuelve negra y pues da origen a una nueva planta no wey acabo de escuchar algo perturbador el guía vino sin bolso y creo que fue mi culpa porque estábamos apurando y dice que por ejemplo justamente lo que nos está explicando que en otro grupo se habían encontrado una hay una serpiente x es venenosa dice que en el canguro él sabe tener un bisturí y una jerima para extraer el veneno no tienen suero no tienen suero y por mi culpa por andar hecha la pura no trajo el bolsito uy ojalá no encontremos nada miren otra cosa que encontramos esos redonditos que ven aquí es el mate a ver está escuchando el guía dice que esto tú lo abres y como que le metes orina así pipí orín pipí tu pipí para que porque esto te sirve para para la espalda para curar dolores la verdad no sé qué tan cierto eso dice que sus costumbres que eso son cosas que los abuelitos nos dicen pero la verdad no sabemos qué tan cierto es además dice que este mate se lo puede hacer una maraquita y hay otro tipo de mate que es como alargado y lo hacen güiro a seguir caminando y estaba la equis por el suelo miren la equis cuando están así puede ser que el primero pase pero el segundo que pase o el tercero y como hicieron yo la hice el macho yo fui a buscar unas ramas larguitas y antes estaba muy tranquila la alce con las dos ramas y me fui hacia abajo a dejarla esa es la equis esa es la equis si nos llegase a morder una de esas 10 minutos hoy día no tengo como hacer el primer auxilio porque es el canguro por bajarme rápido entonces en el canguro yo descargo siempre una jeringa y un bisturí no, para abrirla y sacar también de donde va a tener suerofis para sacarla de sangre un chiste agrio que dijo el guía y es que hay bastantes mosquitos y todo el mundo como golpeándolos y dice no los vayan a matar porque recuerden que eso es una área protegida traigan de tan recomendación eso hay al fondo eso que todo con ramitas y como con una espina no sé la verdad yo lo veo de aquí espina obviamente no es espina de ahí esa semilla es la atagua que con eso se hacen algunas artesanías y cuando tú no la sacas sale como que el mocoche me dijo el guía la verdad que si es una información ardua y extensa las ramas que están allá cuando ustedes ven todo el árbol está lleno de monos y los monos se desplazan en la parte del otro lado entonces de esa forma los monos se mantienen protegidos en la parte del otro para poder llegar a la altura no sube por el tronco principal si sino que se vale de las ramas de árboles más bajos y van subiendo por ejemplo hay ocasiones la semana pasada que los monos hay una manada de la valla se viene avanzando por aquí a esta hora los sonidos de los animales y unos ya un poco se calman a aves por qué porque a las 4 por eso que ya no se dejan entrar a partir de las 4 de la tarde ya empiezan a salir los animales nocturnos también por eso no se dejan entrar entonces el bosque como que a esta hora toma un descanso y a veces cuando uno viene caminando muy tarde por ahí a veces se puede escuchar el ronronio de un tigrillo o se escucha por ahí que anda ahí usualmente estos animales a pesar de que son depredadores grandes le huyen al humano al menos si nos ven así como grupo si anduviera solito por ahí posiblemente un animal de esto podría ser que nos quiera atacar peor si no ha tenido una buena noche de alimentación entonces aquí hay otra variedad de monos ustedes vieron los aullados y 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 en ese momento acabo de tomar un riesgo innecesario no no sé si es innecesario lo que pasa es que les explico búsquedepacoche no es como que tú das la vuelta es un círculo sino que tú caminas dos kilómetros y es de bajada y ahí terminó tu recorrido y tienes que caminar por toda la carretera que es bastante y es súper cansado para llegar a donde tú dejaste el carro y no hay ni carros ni nada que te traigan de nuevo porque obviamente solamente a que alguien te pare y tú le hagas el dedo te traiga de nuevo hasta acá porque son dos kilómetros y es súper cansado así que nosotros nos regresamos allí y me siento victoriosa de haber logrado un objetivo más salimos vivos y solas mala mala idea definitivamente mala idea no saben cómo venía asustada yo literalmente corriendo por ya no querer caminar hasta abajo el resto del grupo si siguió solo me vine yo y mi hermano mala idea mala idea pero vencimos una vez más una vez más al bosque de pacoche salimos victoriosas y cansadas por cierto si les gustó el vídeo denle like por supuesto suscribanse al canal y nos vemos en una próxima ocasión